Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Orlando, Florida. Código postal 32805, esto está cerquita de Downtown Orlando. Esta es una casa de dos dormitorios, un baño totalmente remunerada y la vamos a ver por dentro. Vamos a verla. El tejero es tuyo, tienes este driveway, más tienes esta marquesinita acá, con un cuartito allá. Andamos en el Jomo View. Vaya. Vamos a verla por dentro. Está bien linda. Abrimos por aquí. Lo que me gusta es que mira, de cemento papá. Mira, totalmente remodelada la casita. Está bien linda. Aquí tienes la sala. Acá tienes el comedor. Y acá tienes la cocina. La cocina tiene plantas nuevos, gabinetes nuevos, los enseres se ven nuevos. Veo freezer, nevera, horno, estufa, microondas. Ahora, pienso que eso es una lavadora de platos, pero no sé porque se ve bien chiquita. Tiene el desto profundo, está bien lindo. Vamos a decir que esta es la cena. Clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar. Que nunca falte comida. Está chiquita, fácil de limpiar, como diría Girasol. Dormitorio número uno. Ahí cabe una cama aquí. Pero yo pondría una quinta que no ocupa de tanto espacio. Tienes tu closet. Este es el dormitorio número dos. Ahí cabe una cama full. El baño totalmente remodelado. Lindo, chulo. Me encanta. Me encantó el baño con ducha y bañera. Seguimos por acá. Y tenemos esta puertita. Tiene esta que abre para acá. Que abre para el carport. Un chévere. Aquí tienen un yacho. Yo cerraría esta. Aquí tengo el man cave. Acá tienes otra puertita más. Mira qué lindo. Tienes un pequeño chisme. Aquí tienes un chisme space. Tu propiedad llega hasta la belja. Según la evidencia visual. Tienes un árbol bien lindo de sombra. Mira qué chulería. Ahí tienes tu aire acondicionado. Como te dije, mira. En bloque. Aquí va la lavadora y secadora. Qué nítido. Siempre alguien me pregunta que si puedes poner una casita atrás. El vecino lo puso. Aquí no hay H-way. Eso hay pocas reglas de la comunidad. Obviamente hay que seguir las leyes. Que tú crees la casita. Bueno. El precio. Vamos a preguntarle a la libreta amarilla. ¿Dónde estás? Que no te veo. Libreta amarilla. La que todo lo sabe. Todo lo dice. Todo lo revela. Mirad aquí. Shazam. Taca, 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 taca. Tres, seis, uno, dos. Wells Street. Orlando, Florida. Taca, 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 taca Este listing es de Aftab Nezandine De ERA Grisard Real Estate Y Aftab está representando al que vende Están pidiendo 249 Yo pienso que lo vale Basado en lo que 249.900 La puedes pagar en cash Financiamiento convencional O financiamiento por veteranos Si te gusta esta casa Quieres que yo te traiga Quieres que yo sea tu realtor Llámame, soy Joe Rivera Realtor con Property Hablin International En Orlando, Florida Mi número 407-3006-318 Mi correo electrónico Paraíso en Orlando ArrobaYahoo.com Esta casa, si ponemos dos personas Por dormitorio Aquí caben cuatro Y dos aquí Y dos acá El baño está nítido La casa no hay que hacerle nada Como me dijo Gusti Saludos a Gusti Él sabe quién es Joe, quiero una casa Que no haya que hacerle nada Soy En honor a mi amigo Gusti Te enseño Esta casita Que está aquí Que yo le conseguí una a él Fíjate Que no había que hacerle nada Para los que no me conocen Llevo 47 años En el centro de la Florida Y más de 30 años Ayudando a familias A comprar Te quiero ayudar Te quiero bendecir Con la información que necesitas Para que compres Espero que este video Sea de ayuda Y de bendición Para ti Soy Joe Rivera De acá de Orlando, Florida Y estoy aquí Para ayudarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video